Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y esto es Pokémon Iberia, capítulo número 2 Y os comenté que iba a hacer farmeo del Pokémon Y al quinto intento me saqué este La naturaleza es tímida, por lo tanto es neutro en estadísticas y me gusta porque he leído cómo funciona Lugnis Voy a quitar esto porque no me estoy oyendo bien He oído cómo funciona Lugnis, lo he estado investigando un poco Y es atacante físico pero casi especial también Tiene una defensa relativamente bajas Y es bastante rápido, al menos al final Y como tiene 3 IVs maximizadas y 2 bastante altas, he dicho venga ya Voy a ir a curar Hoy me va un poco más laggy por algún motivo Aún no sé muy bien por qué pero bueno Podéis ver que va un poquito más laggy Y hice lo mismo que en el capítulo anterior, o sea, lo único que no hice fue hablar con todos en plan ¿Para qué? Ninguno me daba nada Perdonad Para curar eres tú Eres tú No sé si lo dejé a nivel 7, a nivel 8, sé que tiene ascuas Y poco más O sea, realmente fue ganar el combate contra la rival esta vez No iba a perder la drede Y vamos a ver qué tal Me baja la defensa Y me subo a nivel 8 Ya veis que realmente Hay un cambio, o sea, se nota la diferencia Contra este luche y ya está Porque no luché contra nada de más Encontré un bug Que es tonto pero es un bug Aquí cogí el ítem Sí, cogí el ítem Entonces, si me vendrá bien Porción por intercambio Ah, vale, este sí El bug que no trae creo que Aquí se puede hacer esto Pero aquí De hecho voy a hacer la captura Y se lo voy a mandar a Eric Por si quiere arreglarlo Creo que se llama Eric Lo tengo puesto en La parte de abajo del vídeo Por si queréis descargarlo Es solo para Windows Y el bug está aquí Así que me voy a hacer la captura Y voy a ser bueno Y se la voy a pasar Como lo habéis visto el rato Aquí, por ejemplo No me está dejando Lo estaréis oyendo ¿Quieres un autógrafo? No, quiero partirte la cara Por la que me harías Esta la última vez Con tus dos Pokémon De hecho voy a ir a arañazos Para que veáis Que hay diferencia real Y me diréis Es que ahora estás al mismo nivel No es que haya farmeado Es que he hecho los mismos combates No he entrenado nada en la hierba La única diferencia Es que gané a la rival Perdonad Estoy con todas Tengo el micro bien puesto ¿No? Sí Vale Me dejo algo por investigar Y no quiero saltarme nada En este juego Una poción Ah vale Sí Que iba más lento La hierba Esto era Odish 11 puntos El ataque especial Se va quedando por debajo Es normal Estuve muy tentado A farmearme El Pokémon Hasta que tuviera Un Pokémon a máxima Con todas las IVs Al máximo Pero deduje Que no se puede conseguir así Academia El Palmeral Me está yendo Aún así muy lagueado Y no sé por qué Bueno a ver No va mal Pero un poco lagueado Sí Vale Un centro Llegarás a Valencia Pero si eres un entrador novato Te aconsejo Que pongas rumbo al sur Disputa estudiar desde el sur Como siempre Bajando nuestra media De calidad De gimnasios A ver Que soy el primero En meterme con los andaluces No es tanto para llegar Kakuna Usa fortaleza Usa fortaleza Yo creo que ganaría El Kakuna Esta academia Ofrece licencias De entrenador Homologables En toda la Unión Europea Aunque los gremes Suelen ser facilitos Y muchos se quejan De que Hasta el más tonto Se la puede sacar Pues tengo entendido Que Ibai Tardó Bastante En sacarse La suya La cual Pues a este Su mejor potencia Está en su defensa ¿Qué vendes tú? ¿Pokeballs? 5 superballs Si No es un lock ¿He recordado? Nada como tomar un refrigerio Mientras tus pokémons se recuperan Visita el centro de pokémons Con la ciudad Nunca Debes confiar demasiado Si estás haciendo Un woodlock En mis tiempos Teníamos pokémons iniciales De verdad No me rico nada Es para niños rata Buah chaval ¿Has visto el nuevo vídeo Del Rubius? El Follower es el mejor Me cago en la cola Chaval Toma niños rata ¿Sabías que Felipo González Uno de los capitanes Del equipo talante Es amigo mío? ¿No quieres ver Lo que tengo Aquí detrás? Sí ¿Quieres entrar al pecho? Parece transpuesto Mejor no molestarle Canal de mantenimiento Te pido Te ha pillado el examen Sin estirar, ¿verdad? Te llevaré una de las respuestas del examen Deja de paz Para que salas en todo Lo que te pregongas Por aquí debería poder bajar Me hace una captura de pantalla Y voy a marcarlo Ya es de formación profesional Esto Vale Pues es un monte Parece un... No es lo mismo Aquí debería poder De hecho el viejo está Ahí yo no puedo estar La escultura de la dama del Se tiene más de 2.500 años El equipo gavieta Se ha intentado Llevársela de Madrid A Madrid En muchas Muchas ocasiones Pero hemos peleado bien Por la custodia No puedo ni verla Pensé que le podría Algún diálogo He tenido que venir Desde Almería Pero este año Me saca la puta licencia Sí o sí Ya veréis Llegará a ser el mejor El mejor que habrá jamás Tus sueños de ser entrenador Es tu gran meta lograr Ya se presenta más gente Para sacarse la licencia De entrenador Pokémon Incluso es habitual Ver a señoras mayores Presentándose Ya que no pudieron hacerlo En sus tiempos de dictadura Me as toman Siempre he tenido A este Mr. Main Para que me ayude En las tareas de la casa Pero si me saco la licencia También podré usarla Para combatir Y defender la casa Sintra ladrones Y yo sé para licencias Solas para los gimnasios Me sacaré la licencia De entrenador Para convertirme En un especialista En el tipo volador Me inspira El entrenador De tipo volador Más fuerte que el de Iberia Carrero blanco Un minuto nuevo Dame un segundito Anda por favor Que merece la pena Para quien no lo sepa Carrero blanco Vale Más que nada Porque hay gente De Latinoamérica Fue el primer astronauta español Donde no suele caer La gente Es letable Tipos Menos mal Que me echo Una chuleta Yo llevo aquí 27 años Pero bueno La esperanza Es el último Que se pierde Tengo mi real Chivándome las respuestas Por telepatía Este año Aprobo seguro El plan volador El plan volumen Nos obligan a venir Todos los días Para escuchar La chapa Del profesor A ver si no me da Si me da la beca Para pillarme El nuevo poképhone 10 preguntas No cometer 5 fallos Espero Al menos Aprobar Planta Psíquicos Ni esto No Colpe rocas Tipo lucha Hipnosis Duerme Reduce el ataque Es decir Una bonificación De daño Aquí puedo cagarla A cero Chequeada Si Cheque roca Si Voy a decir Que Hielo Es normal Volador Creo Danza espada De estado Y el momento Golpe aéreo Golpe aéreo Golpe aéreo Golpe aéreo Tiene mayor Probabilidad De crítico Puede ser O nunca falla Esta es la que No me sé Ni de broma Vale Voy a decir Que en el zone Un turno Para cargar Se haga Voy a haber pasado Al menos Con un 7 Un fallo Dejame un comentario En que ha fallado Por curiosidad Estarás cualificado Para retar A líder de designación Hacías también El deber De tratar bien A tus compañeros Pokémon Según se reconoce La cláusula De violencia De Pokémon De la construcción Ibera También es necesario Que estés Este objeto Para tus alturas Vale Como buen funcionario Ya es hora De que me vaya Mi séptimo cafecito Y mi Pokémon Empieza ahí Porque sí Vale Teleport Ha prendido Teleport Asegúrese Que el dinero De este cheque Se emplea De forma eficiente Quiero que esta academia Salga Que esta academia Salga Los entrenadores Más preparados De toda Iberia En nombre de toda La comunidad educativa Estamos extremadamente Agradecidos Por esta generosa donación La educación Es el bien Más importante De un país Si no estás De acuerdo joven Fórmate como es debido Y llegarás a ser Alí de provecho Claro que sí señor En fin Se me hace tarde Que tenga usted Un buen día Era el célebre Profesor Iradio Famoso por sus donaciones Filantrópicas Por todo Iberia Nos ha dado un cheque Para que podamos darle A los entrenadores Es una enseñanza de calidad Más hombres como él Hacen falta en esta región Otra joven progresa Es una agradable sorpresa El número de jóvenes Que deciden dar El paseo Y hacerse entrenadores Pokémon Ha crecido mucho En Iberia En los últimos años Pero yo me pregunto ¿Seréis de los que Contribuyen al bienestar De esta región O de los que intentan Estancarla En su mediocridad Todos hemos sido jóvenes Con ilusiones alguna vez Algunos se emprenden Otros a acomodar Que tío más solemne, ¿no? Parece que se acaba de cuenta Ve Nunca había visto Nunca había estado tan lejos De Dulcete como ahora Ya sabes Que no soy muy De salir de casa Echa a ver mi cama Ahora me toca dormir En los hostales De los centros Pokémon Que agobio ¿Cómo? Que un combate Me ayudará a despejarme No sé qué decirte Ya tiene algo Cita de las narices Genial Tiene cosquillas Voy a bajar el ataque Y voy por especial Y el quisquilla De las narices No puede ir por especial Pero creo que le gano Sí, le gano Nivel 10 Hay diferencia, ¿eh? No mucha Pero hay diferencia Entre mi ataque y ataque especial Pero vamos Que está bastante bien equilibrado Pantalla humo Esto es un maldito Charmander Digo igual he perdido allá Pero yo soy 300 pavos más rico Los combates no sé Pero los estudios Se me dan muy bien Por cierto Parece que El gimnasio más asequible Está en Murcia Al sur Tal vez deberías Encaminarte en esta dirección Vale Voy a comprar Un par de potis Bueno, y curar Hace un tiempo Jugué al primer Pokémon Iberia Que no lo he llevado A la misma persona Y me salió un Signing Un Spinal Xigning Que ni siquiera capturé Bueno, ¿por dónde era? Aquí El Palmeral Supongo que eso es para evolucionar Ahí vía Leafeon Pero vamos ¿Quién quiere Leafeon? Existiendo Gliseon Aras Squares Y fuera Super Poti Vale La separación de árboles O sea que aquí me puedo meter Pero no puedo No, aquí se puede bajar por aquí O sea ¿Hay algún objeto oculto? La cuna Hay que investigar La terpia El 7 Es tentador No sé de qué Serán Elir de Gnasio Si mal no recuerdo Era veneno No Volador Ya empezamos Estás invadiendo mi espacio Y me siento oprimido El día empezamos No es por el combate Precisamente, chicos Pasar por los diálogos Pasar por los diálogos Vale, ya me he tranquilizado Sorprendeme Bueno, ni tan mal Pero lo de Me siento oprimida Es un comentario Que me sobra un poco Vale Que entiendo Que está cayendo En los clichés Sociales Que no está basado En una persona Únicamente Pero hay clichés Y clichés Y soy el primero que hace Que le encanta el humor negro Me encanta el humor negro ¿Veis? No entiendo Como puedo ir por ahí Pero luego por otros lados No me deje ir Dos vallaranjas Dos vallas milok Vuelo y ruido de la calle Con tanta malvina Me ha entrado Mono de fumar Dame un cigarro Dame un cigarro Can y Yonan Voy a dar un par de Dañazos Bueno, me van a ser Me deje un par Vamos a ver si las cuas Va a ser las cuas Nivel 12 Ni plagio ni copio El niño tiene estilo propio Dios tiene Vale, un charco de agua Luta murciana Veréis Me encanta jugar Rápido Soy como el que más O sea, me encantan los speedruns Pero esto es un fangame Y hay alguien Que ha dedicado su tiempo A hacerlo bien A hacerlo bonito Perdona joven ¿Sabes cómo se llega el Lidl? Tres Pokémon Un Pichy Estoy un poco en la B Estoy bastante en la B Wow Vale, no No estoy en la B ¿Puera de cámara? ¿Dónde me he perdido? Lentejas Vale Vale Ya Voy a hacer las lentejas Cambiarías Cambiarías Un Ralts por Migasley Muy chulo eso Vale Paras Pues Ascuas Pues Ascuas Nivel 13 Por Disco Llega gruñido Este Pokémon evoluciona en su evolución final A un Pokémon de Fuego Fantasma Por suerte no es un Fuego Lucha Polvo Plata Vale Vamos a ver Me dejo Pues no Voy a volver al Palmera Llego al Palmeral A la Academia para curar Y me voy despediendo por aquí Empezaré directamente En la siguiente ruta ¿Vale? Porque Come on Realmente no necesito No necesito ver como salto esta ruta Vale Pues Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado el capítulo Dadle like Comentad Suscribíos si no lo estáis Lo voy a dejar aquí Porque es buena foto para También Lo voy a dejar aquí Y nos vemos chicos Bye bye Chau Chau